Mi nombre es Natalia Castaño Altamirano y esto es Desvelados Noticias. Phoenix les está dando una probadita a sus fans de lo que se escuchará en el nuevo álbum con el lanzamiento de su nuevo sencillo, Alfa Zulu. Este es el primer sencillo que lanza la banda después de dos años desde el lanzamiento en los 2020 de Idéntico, que aparece en la película de Sofia Coppola, On The Rocks. Según un comunicado, el líder Thomas Mars se inspiró para escribir la canción en la frase Alfa Zulu. Que dijo que escuchó a un piloto repetir por la radio durante un vuelo turbulento en una tormenta. Además, la banda francesa se encuentra actualmente en el estudio trabajando en una continuación completa de su álbum Te Amo de 2017. Phoenix hará varias apariciones en festivales antes del fin de año, incluidos los sets programados en Primavera Sound en junio y Austin City Limits en octubre. En otras noticias, los Yeah, Yeah, Yeahs están de vuelta con su primera canción nueva en casi una década, Speeding of the Edge of the World. La primera canción de su próximo álbum, Cool It Down, que saldrá el 30 de septiembre a través de Secretly Canadian. En un comunicado, Karen O dijo lo siguiente, Speeding of the Edge of the World se inspiró en parte en la catástrofe climática que se avecina. Veo a las generaciones más jóvenes contemplando esta amenaza y están preparados al borde de un precipicio, enfrente lo que se avecina con ira y desafío. Dijo, es simulante y hay esperanza ahí. Y ya para terminar esta sección, Pánica del Disco ha regresado con una nueva canción, Viva la Vengeance. La canción principal de su próximo séptimo álbum de estudio, que saldrá el 19 de agosto a través de Feel to Beat Raymond, DCD Records. Viva la Vengeance, que llega con un video musical dirigido por Brendan Walters, es una explotación de power pop con el líder Brendan Urie cantando sobre un fondo de armonías al estilo clean. Viva la Vengeance marca el primer álbum de Pánica del Disco en cuatro años después de Pray for the Wicked del 2018. Urie grabó el LP en Los Ángeles y grabó todo el álbum vivo y trabajó con sus amigos que además son sus socios de producción. Jake Sinclair y Mike Viola. En un comunicado, Urie dijo lo siguiente, Viva la Vengeance es una mirada retrospectiva a quien yo era hace 17 años y quien soy ahora con el cariño que no tenía antes. No me di cuenta de que estaba haciendo un álbum y había algo en la máquina de cintas que me mantuvo honesto. Ah, y por cierto, ganó Johnny Depp. Caballeros, mi lady, recordarán esto como el día que por poco arrestan al capitán Jack Sparrow. Esto fue todo por hoy, si quieren saber más de música me pueden encontrar en mis redes sociales como aparecen en pantalla. Mi nombre es Natalia Castañón Altamirano y esto fue Desvelados Noticias.